Mini Psycho Clown Mini Psycho Clown Mini Psycho Clown No lo descarto, es muy buen luchador, es luchador olímpico, pero Mini Psycho también está preparado. ¿Te gusta Rey de Reyes para convertirte en campeón? Pues me encantaría más triple manía, pero el evento que sea, créeme que así sea una televisión normal, bienvenido. El hecho es que ese campeonato va a estar aquí. Felicidades por el triunfo Mini Psycho. Muchas gracias.